Carmelos, en la risa del ronón, que casi no vive el juguero. María la arrolladora, llamó a su abito Carmelo, porque se sentía sola, en su casita del cerdo, cuando Carmelo llenó. María, tu hija no vía, pero la cuarta mancha, y el fogo casi guardía, pero la cuarta mancha, y el fogo casi guardía. Me estoy apresurada, con el vecino salía, Carmelo puso la leña, para el fogo de María, y cuando se fue Carmelo, María, piso a llorar, un barrio me dejó sola, el fogo se va a apagar. Carmelo, en la risa del ron, María la arrolladora, llamó a su abito Carmelo, porque se sentía sola, en su casita del cerdo, y decía, Carmelo, ay, Carmelo, que no me sabe todo lo que está haciendo bien, pómemele más, pómemele más, pómemele más, Carmelo, por la lucha de la cara, y la que no me sabe todo lo que hizo, y me falta la pantalla. Ángelo, ángelo, regalizó el favor, que casi lo pide, María, su hija no vía, Carmelo, que casi lo pide, y la que no me sabe todo lo que está haciendo bien, y la que no me sabe todo lo que está haciendo bien, y la que no me sabe todo lo que está haciendo bien. Sígueme, 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 sígueme. Sígueme, 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 sígueme. Agándelo, ángelo, Música 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 Música